Conversamos con Simón Omeda, también líbero de este conjunto de achados. Simón, ¿con qué tenías tú de este partido? Tres apasionantes, el primero lo pierden, casi lo ganan también. Pero, ¿cuál es la emoción que sientes al haber nuevamente clasificado a representar a la provincia en estos Juegos Bicentaneros que se vienen en la Ciudad de Salud? Primero que nada, me siento alegre de parte mía y de mis compañeros. Porque a pesar de que empezamos mal, supimos cómo poder remontar. A pesar de haber perdido el primer set, el segundo y el tercero los podemos sacar adelante y poder ganar este partido. ¿Cuáles son tus aspiraciones que vienen de aquí en adelante, Simón? Llenar mucho, primero que nada, para los comienzos de los partidos. Para que nos vuelva a ocurrir lo que pasó hoy. Y poder ganar el regional para así clasificar el año pasado. Gracias, Simón.